Porque el país, escuchen bien, se está recuperando, esto ha sido evidente durante este fin de semana, Rosy, te cuento que el feriado de Memorial Day fue como la apertura a volver a la normalidad, de esa manera lo veo yo, veíamos los aeropuertos repletos. Sí, cuando yo me venía en camino, se veía normal, bienísimo. Y las estaciones de gasolina, hemos visto ya concursos, incluso las playas y los hoteles, estaban llenos un 80% de capacidad, 135 mil personas en la Indy 500, que es esa famosa carrera de autos, súper importante, y en Washington las motocicletas rugieron frente al Capitolio y los parques estaban súper llenos y los cines, algo que nos hacía tanta falta, ya han vuelto a funcionar de manera eficaz. Por fin, yo fui a la joya este fin de semana y estaba lleno, que para California es algo raro, pero nosotros más que felices de poder estar volviendo a la normalidad. Sí, no, súper chévere, yo también tuve la oportunidad de estar este fin de semana. Sí, Carlos, ¿dónde estuviste? En Nueva York, yo ya también sé cositas de ti, ¿qué estabas haciendo con una amiga, no, Miss Universe? Sí, estaba con Miss Universo Andrea Mesa, ahí pueden ver en pantalla, súper feliz, la verdad, una chica súper humilde y nos cantó y todo en la mesa, la pasamos súper bien, pero también me dio un poquito de curiosidad, no sé si te pasa a ti, Rosy, que ya volver a la normalidad un poco diferente, porque incluso vi las calles de Nueva York un poco desoladas, las vi un poco como que le faltaba todavía. ¿Cómo estaba Times Square? Times Square estaba vacío, no sé si era por el clima. Sí, era un poco como de tristeza, pero vamos a mantener el ánimo bueno para cuando ya abrir, cuando ya vaya a abrir, ya estemos todos listos. Eso es lo que va a pasar, por supuesto, muy pronto, le mandamos un abrazo a toda nuestra gente de Nueva York y, por supuesto, en Los Ángeles. Gracias por ver el video.